Alumnos de Educación Básica de Planteles Públicos y Privados concluyeron su ciclo escolar 2022-2023 y ahora saldrán a su periodo vacacional. Fueron 1.655.489 estudiantes de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria junto a 79.799 docentes. A la clausura de clase en la Escuela Urbana 210 Carmen Aldrete Castillo de Las Águilas en Zapopan acudió el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, quien fue reconocido por ser exalumno de este plantel y respecto a los cambios que ve de su tiempo de estudiante a los de hoy, pidió a padres y maestros estar atentos a las tareas de sus niños, pues dijo, bueno hoy en educación los cambios son más drásticos, el año pasado no nos preocupaba la inteligencia artificial en las aulas y este ciclo escolar que estamos terminando le permite a muchos niños y niñas hacer la tarea más precisa y más extensa que puedan imaginar y tal vez algunos de nosotros como profesores no nos hemos dado cuenta que si dejamos una tarea con tales características ya no va a ser elaborada por nosotros y va a ser elaborada por una máquina. La alumna de sexto de primaria, Dania Camila Plasencia, dirigió unas palabras a sus compañeros en las que agradeció por el aprendizaje, la diversión y juego, pero también por las correcciones de sus maestros tras concluir la primaria. Estamos a punto de entrar a una nueva etapa de nuestra vida, una de las más difíciles. Recordemos a nuestra escuela, este recinto de saber y gloria que amorosamente nos dice, vayan, luchen y venzan. Compañeros, hemos llegado a una meta, sigamos en la conquista de nuestro sueño. Representantes de las secciones 16 y 47 del CENTE reconocieron los logros que tuvieron este periodo escolar pues el gobierno de Jalisco les entregó, dijeron, mejores sueldos y prestaciones a docentes. Con imágenes de Sergio López Olague, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.